Capullito de Alelí, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí Tú bien lo sabes, Capullito de Alelí Lindo Capullito de Alelí, si tú supieras mi dolor Correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí Tú bien lo sabes, Capullito de Alelí No hay en el mundo para mí, otro Capullo de Alelí Que yo le brinde mi pasión y que me dé mi corazón Tú sola eres la mujer, a quien he dado mi querer A quien jure lindo Alelí, fidelidad hasta morir Por eso yo te canto a ti, lindo Capullo de Alelí Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí Tú bien lo sabes, Capullito de Alelí No hay en el mundo para mí Otro Capullo de Alelí, otro Capullo de Alelí Que yo le brinde mi pasión y que me dé mi corazón Tú sola eres la mujer, a quien he dado mi querer A quien jure lindo Alelí, fidelidad hasta morir Por eso yo te canto a ti, lindo Capullo de Alelí Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí Tú bien lo sabes, Capullito de Alelí Lindo Capullo de Alelí Lindo Capullo de Alelí Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí Tú bien lo sabes, Capullito de Alelí Abuelo de Alelí